Mente nefasta Mente nefasta, mi vida se basa en fuertes delirios Por la sustancia cambio los motivos Si fuera de casa por ser un retino Veo lo que me pasa, me quedo en un libro Chareme, castra, castrar a los míos Y a toda la banda, no soy la idea Más bien soy la magia, la crisis que impacta Practico relata, no den problemas No me causen lata, pierdo la esperanza De querer estar vivo, porque rendirme Si todo he perdido, era morir cariño Si apenas sonrío y doy mi codicia Dejada de niño, por la malilla Que hoy sale y digo, que puta vida La que yo he tenido, mi presente he ido Todos los días de loco y no digo Que soy la verga, es más ni la rifo Si eso te llena tu mugre egoísmo Salir del abismo, todos lo desean Y nadie ha salido, haz lo que puedas Si no estás perdido Y nadie ha salido, haz lo que puedas Si no estás perdido Si no estás perdido Duro como el hierro Y puedo ser la hoja que se llevó el viento Al mismo tiempo, y lo siento Por quitarles el puesto Demuestro, no cuento Confieso lo que veo y siento Y diestro en cualquier momento Detesto el panorama Enloque a uniparsa Él, mi vida de cagada Pero muchos envidia por querer llevarla Apuesto no dura ni una semana 22 años y a un lado me harta Mucha más pila para darla Tanto bajo la mirada A gente adinerada Respeto solo a mi mamá Sus bendiciones me acompañan A donde vaya Sus bendiciones me acompañan A donde yo vaya De cuerpo presente Con mente ausente Unente, elocuente, coherente Pero sigo siendo el de siempre 24 siente Mantente constante Y recuerda que hagas lo que hagas Toda la gente Queda que nunca es suficiente Camino solo y sin rumbo Entre humo olvido Que soy amante de lo que es prohibido 26 años cumplidos Pero como 30 vividos De cupido Soy enemigo Corrosivo Como el ácido Mis látidos Se aceleran Por lo que yo he consumido Solo salí de lodo Feroz Como un lobo Con ojos rojos Como caperucita Esta es la receta Después que me forjo De esta vida no te vas Sin pagar la cuenta Cuenta tus cuentos Aumenta la cuenta A todo me adapto y la adopto Ni bueno ni malo Simplemente justo Yo no me luzco Pero con el ego De un obelisco Me exijo no hablar con pendejos Ni con culeros Y todo listo Y todo listo Por algo seguimos Evita pendejos Siempre anda listo Somos cultura Somos más que vicio Es ejota rap Cada vez grifos Un sábado más Rifándola vivo Un sábado más Rifándola vivo Por algo seguimos Evita pendejos Siempre anda listo Somos cultura Somos más que vicio Es ejota rap Cada vez grifos Un sábado más Rifándola vivo Un sábado más Rifándola vivo Un sábado más Rifándola vivo Un sábado más Un sábado más ¡Suscríbete!